Bienvenidos al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Los republicanos de la Cámara de Representantes abrieron una investigación contra el Bank of America por entregar información de clientes a la FIA. Así es amigos el Comité Judicial de la Cámara de Representantes está investigando al Bank of America, BOA, por los señalamientos de que el banco compartió voluntariamente información financiera privada sobre sus clientes a la FIA. Tanto el representante republicano Jim Jordan, como su colega Thomas Massey, le entregaron una carta a Brian Moynihan, director ejecutivo de la entidad bancaria, solicitándole más información sobre la cooperación entre el banco y la agencia federal. En la misiva le indican a Moynihan, que la fecha límite para entregar todos los registros relacionados con el caso es el 8 de junio y le piden su cooperación para investigar los hechos. Amigos cabe señalar que la investigación se produce luego de que los denunciantes de la FIA Garredo Boyle y George Hill, testificaran ante el comité que el BOA le entregó a la oficina de campo de Washington de la agencia, un listado con personas que hicieron transacciones con sus tarjetas de crédito o débito entre el 5 y 7 de enero de 2021. Según uno de los denunciantes, la entidad bancaria entregó voluntariamente esa lista y colocó en la parte superior a todas aquellas personas que compraron equipos de fuego sin ninguna directiva por parte de la FIA. Y amigos otra colaboración entre el BOA y el FIA. Esta no es la primera vez que el Banco de América es señalado por entregarle a la agencia federal información personal de sus clientes. En febrero de 2021 el reconocido expresentador de Fox News, Tucker Carlson, afirmó que la entidad bancaria le entregó en secreto a la FIA unos registros de transacciones privadas de sus clientes para que los investigaran por comportamiento sospechoso doméstico basándose en el tipo de compras que hacían. Según los reportes, cualquier persona que comprara en tiendas de armas era incluida en la lista sin importar el tipo de producto que se llevara. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.